Buenas tardes, vamos a comenzar con el rezo del Santo Rosario. Hoy que es domingo, hoy es domingo 20 de septiembre del 2020. Vamos a checar que se escuche de manera correcta y esperar que se vayan agregando algunos hermanos a nuestra transmisión. Vamos a recordar que este Santo Rosario lo ofrecemos por todas aquellas personas que se encuentran enfermas por el COVID, por las personas que están en los hospitales, por las personas que están enfermas, que tienen algún problema, ya sea en el aspecto físico, mental, espiritual o alguna situación que les esté perjudicando. Vamos a checar que se escuche de manera correcta esta transmisión. Y también vamos a aprovechar de compartirlo con otras personas en otros medios de evangelización para tratar de compartirlo a los demás. Vamos a checar que se encuentre y que se esté escuchando bien nuestra transmisión del día de hoy. Ok, bueno, parece que sí. Vamos a compartirlo. Y también vamos a aprovechar de compartirlo. Ok, vamos ahorita a compartirlo. Ok, muy bien. Bueno, pues estamos esperando a que se vayan agregando otras personas y que nos permita compartir precisamente este Santo Rosario. Muy buenas tardes a todos y pues vamos a aprovechar de compartirlo, les decía, a los diferentes grupos que tenemos de evangelización. Vamos a disponer nuestro corazón precisamente para prepararnos para este encuentro de oración con el Señor. Muy bien, comenzamos el Santo Rosario. Decimos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón esta tarde. Ahorita en un momento vamos a mencionar cuáles son las peticiones que tan amablemente nos han hecho llegar aquí a través de lo que es el muro de Facebook para que así lo podamos compartir, lo estamos compartiendo con otras personas para poder empezar con el rezo del Santo Rosario. Y vamos a comenzar diciendo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre Señor mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo, ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que, en tu bondad y misericordia infinita, me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, quien es el Espíritu que nos da fortaleza, que nos da discernimiento, para que podamos ofrecer este Santo Rosario. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los misterios que vamos a meditar este día domingo son los misterios gloriosos. En estos misterios gloriosos vamos a recordar muchos pasajes muy interesantes precisamente de esa gloria y majestuosidad de Jesús. En el primer misterio glorioso vamos a meditar la resurrección del Hijo de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que en la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes, ellas, despavoridas, miraban al suelo y ellos le dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Ha resucitado. Lucas 24, 1 a 6. Vamos a hacer una pequeña meditación meditación de este misterio en nuestro corazón meditando precisamente sobre Jesús resucitado, la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdonad nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Vamos a hacer lectura de las peticiones que nos han hecho llegar. La señora Nelly pide por sus hermanos, especialmente por su hija Mónica y Mariana del Pilar Martínez, y por su hermano Pedro. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Piden por Catalina del Rosario Becerra Cortés, Dolores Rosa Elizabeth Cortés Vázquez, Esteban Becerra, Espinosa, por su conversión y sanación. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Señor Monserrat, por sus hermanos, Juan José Hernández Real Pozo, Ramiro Román Hernández Real Pozo, y sus familiares. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de Manuel Jesús Gutiérrez. Te pedimos, por su eterno descanso, Señor. También aquí lo vuelven a pedir, por cumplirse su aniversario loctuoso, Dios lo tenga en el lugar que merece, descanse en paz, así sea. Descanse en paz. Por las familias, Matú Hernández, Matú Nos, Matú Avilés, Campos Matú, Campos Matú, Matú Meneses, Matú Meneses, Cruz Meneses, Medina, Medina Matú, Matú Chi, y Autún Matú. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de Micaela Terragona, por el eterno descanso de Elena Ana Rodás, por la paz espiritual y física de Roxana Ramírez, y para que José Terragona tenga trabajo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ok. Piden también por la familia Aparicio Servín y las ánimas benditas del purgatorio. Te lo pedimos, Por la familia Rosado Rodríguez. Te lo pedimos, Señor Tomás, por las familias campechanas y por su familia. Te lo pedimos, Señor. Señor Abete y por su paz mental. Te lo pedimos, Señor. Por el cumpleaños de su sobrino Manuel Jesús Gutiérrez Moreno. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de Julio Bucaré. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de José del Carmen Cruz Falcón y por la salud de William Benito y Catalina. Te lo pedimos, Señor. Y por todas las demás intenciones que tan amablemente nos han expuesto en algún momento, por las personas que nos han pedido que pidamos por ellos, te lo pedimos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. En este segundo momento vamos a meditar la ascensión de Jesús a los cielos. La visitación de Nuestra Señora. Segundo misterio glorioso. La ascensión del Señor al cielo. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Marcos capítulo 16, verso 19. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día para nuestras ofensas, como también nosotros perdamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, María Madre de gracia, dulce Madre de misericordia, en la vida muerta, amparanos, Gran Señora, por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, preservanos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Vamos a meditar ahora el tercer misterio, la venida del Espíritu Santo. Vamos a pensar, y les doy como testimonio, hoy ha sido un día un poquito difícil, un poco extraño para mí, porque hay algunas cuestiones personales que tenía yo que discernir, que pensar qué es lo correcto, y a veces nos gana la desesperación. Hermanos, no nos desesperemos cuando tenemos algún pendiente, alguna preocupación, algo que tengamos que escoger, o que seleccionar. He puesto todo en el Señor, y les puedo dar como testimonio, que después de algunas horas de estar preocupado, logré, con la gracia de Dios, saber qué era lo que quería Él, en cuanto a ese discernimiento, que para mí era muy importante, es muy importante. Todas las cosas donde nosotros no podamos, o no sepamos cómo, o qué es lo que nos conviene, no hagamos elecciones, a veces a la carrera, o desesperanzas. Acerquémonos a rezar, acerquémonos a pedirle a Dios, a través de la palabra, a través de la Santa Eucaristía, que el Señor me permitió, nos permitió asistir hoy a misa, y comulgar. Sé que en algunos lugares no se puede, pero donde sí se pueda, pues hay que aprovechar. Pero si no podemos, por lo menos debemos de adecuarnos a la oración, a ese momento, para que el Señor nos ayude con el discernimiento. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo, un ruido, como el de una ráfaga, de viento impetuoso, que llenó toda la casa, en la que se encontraban. Se les aparecieron, unas lenguas, como de fuego, que se repartieron, y se posaron, sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos, del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar, en otras lenguas. Según el Espíritu, les concedía expresarse. Hechos, capítulo 2, versos, del 1 al 4. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, dulce, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor, por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón, oh Jesús, perdonad nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Amén. Muchas veces nos falta la confianza y la fe en el Señor, cuanta necesidad tenemos de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé esa paz y esa paciencia, y a María Santísima, que tanto nos quiere, que tanto nos cuida, que tanto nos protege, pidámosle su intercesión. En este cuarto misterio vamos a meditar la asunción de María Santísima a los cielos, en cuerpo y alma. La asunción de María al cielo. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho obras grandes en mí. Lucas capítulo 1, versos del 48 al 49. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no descaer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Amén. Bueno, hay una frase muy interesante, de un autor católico, Monseñor Tain Tot, que dice que a esta humanidad, le sobra todo, tiene de todo, de todo lo que pudiera alguien haber deseado, hace muchos años. Dice, pero le falta solo una cosa, le falta Dios. El problema, es que lo que le falta, es lo más importante. ¿Cómo podemos meditar, todas estas cosas, cuando vemos a un mundo, que cada día, se aleja más, de Dios? Pidamos, todos por, la paz del mundo. En este quinto misterio, vamos a meditar, la coronación de María Santísima, como reina del cielo, y de la tierra. La coronación de María, como reina, y señora, de todo lo creado. Una gran señal, apareció en el cielo, una mujer, vestida de sol, con la luna, bajo sus pies, y una corona, de doce estrellas, sobre su cabeza. Apocalipsis 12, 1. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan, de cada día, perdona nuestras ofensas, como también, nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, pero y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia, en la vida, y en la muerte, amparanos, gran Señor, por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, preservarnos del fuego, del infierno, llevar al cielo, a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia, amén. Amén. Bueno, vamos a seguir meditando, ya ahora que terminamos el Santo Rosario, vamos a agradecerle al Señor, por todos estos momentos, que hemos vivido, del Santo Rosario, dentro de ocho días, es su último día, que transmitimos en domingo, a las seis, ya vamos a empezar a hacerlo, hasta las siete, porque el próximo domingo, es el último día, que vamos a transmitir, la Santa Misa, ya hemos terminado un proceso, y pues, al menos acá, pues ha mejorado ya, al menos de manera general, lo que es este problema, que va pasando, verdad, sin embargo, tenemos que seguir pidiendo a Dios, vamos a pedir a Dios, por todas aquellas personas, que nos han acompañado, alguna vez, en el rezo del Santo Rosario, había a veces, donde se eran muchísimos, los que entraban, pero la intención, no es, que seamos muchos, aunque sería lo mejor, la intención, es que los pocos, que seamos, pidamos por todos, esos muchos, que en algún momento, entraron, y ahora tal vez, por situaciones, pues, de la vida, o situaciones, de algunas situaciones, propiamente personales, ya no están, uniéndose a nosotros, llegamos a tener, muchísimas personas, al mismo tiempo, compartiendo este Rosario, pero lo importante, es seguir adelante, y aunque hubiera, solo una persona, acompañándonos, está Dios, siempre que ustedes, recen el Santo Rosario, siempre que recen, el Santo Rosario, siéntanse, que no están solos, aunque estén rezando, solamente ustedes, está María Santísima, junto a ustedes, está el Señor, junto a ustedes, por eso, aunque no seamos, esta vez muchos, o algunas veces, seamos muy pocos, de todas maneras, es una multitud, las que estamos, ahorita rezando, el Santo Rosario, porque también, lo harán, sin duda alguna, los ángeles del cielo, que nos acompañan, y que también, bendicen, y adoran, a Dios, así que, ánimo, sigamos adelante, vamos a, pedir ahora, por el Santo Padre, que en tantas ocasiones, verdad, ha sido ofendido, a veces, hasta por propios católicos, si somos católicos, en verdad, tenemos que, unirnos, a las intenciones, del Santo Padre, y no solamente, unirnos, sino también, pedir de corazón, porque el Señor, le bendiga, le ilumine, no solamente a Él, sino a todos los sacerdotes, para que el Señor, derrame bendiciones, en cada uno, de los sacerdotes, los proteja, de todo mal, los ayude, a hacer la labor, que le corresponde, hoy conozco, a muchos sacerdotes, santos, algunos, a lo mejor, se ven más santos, que otros, pero ese, no lo podemos saber, eso solamente, Dios lo sabe, y por eso, sacerdotes santos, que aunque estén enfermos, que aunque estén, mal, que aunque estén, cansados, siguen adelante, y tienen en su mente, proyectos, ilusiones, tienen en su mente, conozco a uno, en especial, que tienen en su mente, proyectos, ilusiones, para hacer más, y más cosas, y más cosas, y Él, como muchos, tienen que contar, con nuestra ayuda espiritual, tienen que contar, con nuestra oración, así que hermano, no nos engañemos, tenemos que rezar, por los sacerdotes, no juzgarlos, sino rezar, por ellos, pedir por ellos, porque ellos, son atacados, mucho más, que nosotros, por el enemigo, sí, rezamos, por el santo padre, padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, ven a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan, de cada día, perdona nuestras ofensas, como también, nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal, amén, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén, Dios te salve, María, hija de Dios, Padre, en tus manos, encomendamos nuestra fe, para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén, Dios te salve, María, Madre de Dios, Hijo, en tus manos, encomendamos nuestra esperanza, para que la alientes, llena eres de gracia, el Señor es contigo, venga tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén, Dios te salmaría, esposa de Dios, Espíritu Santo, en tus manos, y en la hora, de nuestra caridad, para que la inflames, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén, Dios te salve, María, templo, trono, y sagrario, de la Santísima Trinidad, virgen concebida, sin la culpa original, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén, Dios te salve, reina y madre misericordia, virgen su esperanza nuestra, Dios te salve, a ti amamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas, ea pues, señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros, tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, de alcanzar las promesas, y gracias, de nuestro Señor Jesucristo, amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por nosotros, Auxilio de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los Mártiles, Ruega por nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por nosotros, Reina de las Virgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina asunta a los Cielos, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Familia, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Óyenos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos bien alcanzar las promesas y gracias al Señor Jesucristo Amén Oración Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a pedir ahora por el fin de esta pandemia Que es la oración que la diócesis de Campeche Nos sugiere que diga Oración durante la pandemia Padre de misericordia y Dios de todo consuelo Que has enviado a tu Hijo Jesucristo Para la sanación de la humanidad Escucha con amor La oración de tu pueblo campechano Y las súplicas que eleva a ti en estos tiempos de pandemia Oh Dios Padre nuestro Fortalece la caridad Y el espíritu de servicio De quienes cuidan a nuestros hermanos enfermos Alivia el dolor De los que han perdido la salud Y concédeles una pronta recuperación Y a quienes han fallecido Ábreles las puertas del cielo Para gozar de tu presencia A sus familiares y amigos Dales consuelo y paz Atiende nuestras súplicas confiadas Que te presentamos A través de Jesús El Cristo negro Señor de San Román Y por la intercesión De María Nuestra madre del cielo Y reina del Carmelo Nosotros esperamos Y creemos Que por ellos Tú nos des Paz Salud Fe Y vida Amén Ahora vamos a rezar La oración Para abolir el aborto Dios Padre Te agradezco Por el obsequio De mi vida Por las vidas De todos mis hermanos Y hermanas Sé que no hay nada Que destruya la vida Más que el aborto Y me regocijo Al saber que tú Has conquistado la muerte Con la resurrección De tu hijo Estoy listo Para poner de mi parte En la lucha Para abolir el aborto Este día Me comprometo A nunca más Quedarme en silencio Nunca más Quedarme pasivo Y nunca más Olvidarme De los no nacidos Me comprometo A ser activo En los movimientos Pro vida Y nunca dejar De luchar Por la vida Hasta que todos Mis hermanos Y hermanas Sean protegidos Y que nuestra nación Sea de nuevo Una nación Con libertad Y justicia No solo para algunos Sino para todos Por Cristo Nuestro Señor Amén Ahora con mucha Confianza Vamos a rezar La oración Para liberar Mil almas Del purgatorio Ya saben Ya saben Ya les ha comentado El hermano Gabriel Que Jesús Se lo dijo A Santa Gertrudis La Grande Que cada vez Que se libera Que se rezara Esta oración Mil almas Del purgatorio Saldrían Padre eterno Yo te ofrezco La preciosísima Sangre De tu divino Hijo Jesús En unión Con las misas Celebradas Hoy día A través del mundo Por todas Las benditas Ánimas Del purgatorio Por todos Los pecadores Del mundo Por los pecadores En la iglesia Universal Por aquellos En propia casa Y dentro De mi familia Amén Vamos a A decir A pedirle A Santa Mónica Por todas Por todos Nuestros hijos Hijas Que se encuentran Un poco Un poco Alejadas O muy Alejados De Dios Vamos También A ser Generosos Y no solamente A pedir Por nuestros hijos Hijas Familiares O Ahijados Sino Por Aquel Muchacho Que sabes Que se droga Por aquella Muchacha Que sabes Que no tiene Una buena vida Por aquellos Que sabes Que no tienen Mamá Papá En fin Tantas situaciones Tristes Que pasan Nuestros jóvenes Así que Vamos a pedir A Santa Mónica Por ellos Por medio De la poderosa Intercesión De ella Para que puedan Alcanzar Una genuina Conversión A Cristo Nuestro Señor A ti Recurro Por ayuda E instrucciones Santa Mónica Maravilloso Ejemplo De firme Oración Por los niños En tus amorosos Brazos Yo deposito Mi hijo Hija Para que por medio De tu poderosa Intercesión Puedan Alcanzar Una genuina Conversión A Cristo Nuestro Señor A ti también Apelo Madre De las Madres Para que pidas A nuestro Señor Me conceda El mismo espíritu De oración Incesante Que a ti Te concedió Todo esto Te lo pido Por medio Del mismo Cristo Nuestro Señor Amén Y como nos decía Gabriel Este rosario Que rezamos Juntos En estos momentos Pues Ustedes Tienen que Seguir rezando Aunque se Acabara Esta pandemia El rosario No es Por la Pandemia Es por la Humanidad Siempre Tenemos que Rezar El rosario Un artista Decía Y fíjense Un artista Decía Para mí El rosario Es como El aire Lo necesito Día Tras día Igual Ojalá Esa sea La contestación Que hiciéramos Todos nosotros Cuando nos Preguntaran Para ti Que es el rosario Es como El aire Lo necesito Necesito Rezar Día Tras día Para respirar Bien Bueno Aquí Gabriel Vamos a Terminar Nuestra Nuestra Oración Pidiendo Por cada Una de las Intenciones De todos Vamos a Dar unos Momentos Para que cada Uno Platique Con el Señor 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 Jesús Ponemos en tus Benditas manos Las intenciones De todos mis Hermanos Que te han Expresado En estos Momentos Para que Los Realices De acuerdo A tu Santa Voluntad Amén Amén Terminamos el Santo Rosario Diciendo Por la Señal de Santa Cruz De nuestros Enemigos Libranse Dios Nuestro Nombre Del Padre Hijo Espíritu Santo Amén Les agradecemos Mucho Que hayan Estado Con Nosotros Y Les Invitamos El Día De Mañana Nuevamente Pero Ya a las Siete De La Noche A Continuar Con El Santo Rosario Mañana Bueno Yo En el Caso Mío Empiezo Trabajo Desde Aquí Desde Casa Pero A las Siete De La Noche Esperemos Que Yo Ya Algún Cambio De Horario Pero Hasta Ahorita Pues Seguiremos Claro Que Si Con El Santo Rosario A las Siete De La Noche De Lunes A Sábado Que El Señor Les Bendiga Y Muchas Gracias Por Todo Buenas Noches Hasta Mañana Si Dios Lo Permite Que Descansen